Música Varios fabricantes de chips se asaltaron los vetos de Donald Trump y comenzaron a vender productos a Huawei desde hace 30 años, entre ellos Intel, el mayor fabricante de circuitos integrados y Micron, el mayor fabricante de chips de memoria, respectivamente Parece que encontraron la forma de vender sus productos sin la etiqueta de hecho en USA Al parecer la administración de Trump está al tanto de todo este asunto pero no saben qué hacer al respecto pues las ventas se estiman en cientos de millones de dólares Nintendo, Microsoft y Sony se unen para pedirle a Donald Trump que no suba los impuestos a China porque el 96% de las consolas se fabrica en el país asiático Y los nuevos aranceles provocaron un aumento en los precios de las consolas del 25% En una carta que se hizo pública, los tres clientes afirman que el cambio de uno solo de sus proveedores debe ser examinado cuidadosamente, cosa que al parecer le importa poco a la administración de Trump Prepárense para un nuevo subidón de precios La UNAM advierte que el cacao, tequila, mezcal y muchos otros productos de origen mexicano podrán desaparecer en un futuro no muy lejano debido a la ausencia de polinizadores Como las abejas, las cuales están en peligro de extinción en todo el mundo Así que ya saben, si quieren preservar su amado chocolate mezcal protéjan a los escarabajos, mariposas, avispas, hormigas, reptiles, aves, musculares...